Derby de cuadrangulares en la Liga Meridiana de Béisbol Aquí estamos en la primera ronda Participaron 10 este Ricardo Vázquez de los Azulejos de las Comisarías Despachando la pelota con alegría También intervinieron Charnol Adriana, Edwin Vázquez, Ray Torres Jr. Juan Carlos Salazar, Julio Pérez y Daniel Carbonell Y aquí tenemos a Ricardo Vázquez con el rayito Manuel Alejandro López Llevándole un refrigerio en su primera oportunidad Conectó 9 para la calle y se calificó a la segunda ronda Y aquí lo tenemos despachando trancasos Aparece Cristian Alan Quintero de los Senadores de la Morelos Que conectó 10 para la calle Aquí está con alegría jalando del gatillo Y desapareciendo la pelota detrás de la barba En una exhibición espectacular Le pusieron un gorro sumamente feo Se quedó con el agua y dejó el gorro Y aquí seguía conectando palos Sobre todo jalados por el lado izquierdo Iba a conectar repito 10 Y se calificó la segunda ronda El único zurdo en la contienda Armando Manzanilla de los constructores de Cordemex Manager jugador despachando también El más hacia el lado obvio Hacia el lado central derecho Con alegría Llegaba Gerson Manzanillo También llegó la gente de su escuadra Y Sandy Díaz para ayudarlo A auxiliarlo un poco Trancasos por toda la llanura central Conectó 8 y se calificó a la segunda ronda Y el Spiderman Rubén Rivera De los Senadores Le llevó a Bombad El Rayo Arredondo Asesor personal a la hora de los trancasos Y despachó 12 para la calle Y también avanzó al segundo round Buena exhibición por parte de Rubén El Spiderman Rivera Y aquí seguía perdiendo pelotas Con singular alegría Nos vamos para la segunda ronda Hablando por teléfono a Casita Armando Manzanilla Se caban la mollera Y vámonos a la actividad de los cañonazos En esta segunda ronda Armando Manzanilla Despachó 7 para llegar a un total de 15 Ricardo Vázquez dio 12 Llegó a 11 Ellos quedaron eliminados Y avanzaron a la final Cristian Alan Quintero Aquí lo tenemos De los Senadores de la Morelos Que pegó 10 Para un total de 22 En las primeras dos rondas Y de esta manera se calificó Para la gran final Y bueno Seguía la metralla Por cierto Gran trabajo De Pedro Cuevas Pasándole la bola a él Y al Spiderman Rivera Que aquí lo tenemos Porque Pues son del mismo equipo Se conocen bien Y vaya el Spiderman Rivera Despachó solo 4 ¿Por qué solo 4? Porque sabía Que con 4 más los 12 De la primera ronda Eran 16 Y se calificaba Para la final Así que no tenía caso Estar Gastando Energía De esta manera Llegamos a la tercera ronda La gran final En el derbi de cuadrangulares Cristian Alan Quintero Pegó 15 En esta ronda Aquí si empezaban Desde cero En duelo directo Y empezaron a volar Cañonazos A diestra y siniestra En una gran exhibición Desde que ahora Pertenece En la liga mexicana A los Vaqueros de la Laguna Lluvia De cañonazos Le entregaron su Camisola De los senadores De la Morelos Y luego vino El Spiderman Rivera Que tenía ya La encomienda De cuando menos 15 Y dijo Bueno para que 15 Si podemos dar 16 Y dio 16 Rubén Rivera El panabeño A ex de grandes ligas Aquí está Cristian Alan Quintero Diciendo Caray le falta uno Y tenga El número 16 El ganador Del derbi de cuadrangulares Rubén El Spiderman Rivera Dejando la segunda posición A Cristian Alan Quintero En un espectacular Show de cañonazos Bueno si primero Gracias por la entrevista Le doy las gracias A todos los fanáticos Que han venido A apoyar esta causa Y bueno Es algo que uno Se ha ganado Durante el resto De la temporada Y bueno Estaba contento Porque ya estaban En la final De dos senadores Y lo bueno Era que Iban a disputar Entre dos Buenos jugadores También Como todos Los que están aquí También Pero bueno Me metí un poco De presión La traté Coge un poco suave Porque yo sé Que dio 15 Y Pero yo En la primera ronda Yo llegué hasta 11 Y yo digo Si me esfuerzo un poquito más Yo puedo llegar Hasta la final Y Hice unos pichos desesperados Pero después traté De concentrarme un poco más Y así fue que pude llegar No, muy bien Tranquilo Relajado Tiene que divertirse Uno ahí Y eso fue lo que fuimos a hacer Y lo bueno que hubo Espectáculo Que eso es lo que queríamos Al final Dos jugadores y senadores Quedan en la final Sí, eso era El objetivo Tanto Rubén como yo Porque estamos en el equipo Y defender los colores Que traemos aquí La camiseta Y gracias a Dios Quedó en el equipo Vámonos Juego de las estrellas De la liga meridiana de béisbol El sábado en el campo De Cordemex Presentación de los equipos Primero el Gustavo Ricalde Durán parado Por el lado de la primera Y por el lado de la tercera El pinio escalante Bolio Gran entrada Llenazo El alcalde de la ciudad de Mérida Renan Barrera Con Henry Escamilla Un joven que padece leucemia Pero que seguramente Se va a recuperar En el lanzamiento Ceremonial De la primera fichada Henry fue el bateador Los abridores Álvaro Pacho De Pacatún Y Salvador Rodríguez Del equipo De la Bocorques Vamos a la primera alta Corredores en tercera Y en segunda Y el rayo Luis Arredondo De los senadores De la Morelos Traía la primera carrera Del juego Anotaba el rayito López de las comisarías Una por cero El score Y luego Carlos Helguera Estaba en la loma Explotó muy temprano Pacho tirando este Wild pitch Y venía anotando El potrillo Ramón Valdés Mal tiro del catcher Israel Núñez Y también se dejó llegar Para la goma Así sabroso El rayo Arredondo Colocando el score Tres carreras por cero Apenas en el amanecer Del juego Y luego Aquí está la celebración En la caseta Con corredor Por la tercera Ricardo Vázquez Del equipo de las comisarías Cañonazo Solo profundo Por el lado izquierdo La pelota Hasta el fondo Del parque Se convirtió En doblete De terreno Anotaba Anotaba Charnol Adriana La carrera Número 4 4 por cero El score Y aquí estaba Ricardo Vázquez Con su producción En el partido Primera baja Lanzando Salvador Rodríguez Con corredor En la tercera Y en la segunda Hubo Error Y doble Había dos outs Cuando Vladimir Hernández Remolcaba la carrera Anotaba Lorenzo Huelna Vamos a la segunda Baja Aquí acababa De pegar Doblete El bueno Sencillo Ray Torres Junior Y anotaba Fabián Segovia Y Gerson Manzanillo Colocando el score 4 por 3 Era la segunda Entrada Llegamos ya Después de que la pelota Se ha habido De imparable Por parte De Ray Torres Y luego con corredor En primar Edwin Díaz Metiendo Este cañonazo Por el lado izquierdo Y Ray Torres Salió como cobratorio En día de quincena Anotando desde la primera Y el juego Se empataba Cuatro Con doblete Productor De Edwin Díaz Aquí está De los zorros De Pacaptum Ray Torres Vamos a la tercera Baja Lanzando José Apolinar Juan Carlos Salazar Dando este cepillazo Violento Por el lado De la tercera Y se iba Hasta la intermedia Apuntándose Doblete Así arrancaba La tanda Y luego con corredor En la segunda Y uno fuera Armando Manzanilla Con un batazo Que caía en terreno Corto De la llanura central Respondía el manager Jugador de los constructores De comisarías Llevando a Salazar A la tercera Y apareció Gerson Manzanillo El refuerzo Del equipo De los constructores Desapareciéndola Como mago Por encima De la barda Del derecho Cuadrangular De tres carreras Y el equipo Que perdía Cuatro por cero Ahora estaba ganando Siete a cuatro La selección Plinio Escalante Bolio Conformada con peloteros De los rookies Del amadero De los constructores De Cordemexi De los zorros De Pacaptún Y aquí tenemos A Cristian Alan Quintero Ya ante Elisandi Díaz Por la vía del ponche Elisandi Retirando de uno Dos y tres Después de muchas carreras Empezaba A imponerse el picheo En la cuarta baja Lanzando Gerardo Ramírez Con corredor en primera Se iba por la vía del ponche Luis Irigoyen Y luego con dos outs Juan Carlos Salazar Que antes había dado doble También por la vía del ponche Fue en trabajo De Gerardo Ramírez El picheo Empezaba a levantar la mano En la quinta alta Lanzando Arturo Florentino Del equipo de Pacaptún Néstor Segovia Víctima del fildeo De Víctor Chan Aquí está el joven Campo corto De los rookies Del amadero Vamos a la repetición El batazo Que buscaba el cobijo De la llanura central Y con un chorro de estilo Víctor Chan Haciendo el trabajo Para quemarlo En la primera En la sexta alta Lanzando Roberto Garibay Con corredor en primera Y una Alex Rivero Dando batazo Por el izquierdo Donde Israel Núñez Que había arrancado El partido de Cacher Ahora jugaba Como jardinero Se lucía la defensiva Vamos a la repetición Aquí está Alex Rivero De los senadores De la Morelos Y la muy buena Atrapada Del patrullero izquierdo Por el auto Y ahí pasamos Al capítulo número 7 En la parte de arriba Lanzando Cleiber Alcocer Y aquí venía Abel Sánchez Con un trancazo Que caminaba Con mucha enjundia Por el lado izquierdo Desapareciendo Detrás de la barda Home run Para el pelotero De los azulejos De las comisarías El juego se colocaba 7 a 5 Empezaban A remar Contra corriente Y luego En la séptima baja Lanzando Santiago Gutiérrez De la liga mexicana Israel Núñez Mete una rol Y que gran jugada Por parte de Alex Rivero Ahí está Avanzó en la jugada Para la tercera Juan Carlos Salazar Lo vemos de nuevo Bueno Le mete el guante Con alegría El bote pronto Y Alex Rivero Que jugó la temporada anterior Con los rojos De la Águila de Veracruz Sacando el out Y nos vamos A la octava Pusieron fuera En la jugada De Rivero A Núñez La octava A tres outs Del triunfo Ya el equipo De la Plinio Escalante Se había dicho Que era la última entrada Habría con imparable Ante Miguel Herrera Manuel Meneses Estaba descendiendo La visibilidad Menos visibilidad Ya el partido No iba a tener Novena entrada Y luego Con corredor en primer Alex Rivero Que ya nos había enseñado Sus dotes defensivos Envasaba por error Del tercera base Dos en los senderos Entró a lanzar Mauricio Tequina Le dio la base Por bolas El pitcher de Pacatún Con la casa llena Justamente a Néstor Segovia Y el juego Se colocaba Siete a seis Con una carrera De caballito La casa llena Para Julio Pérez Que iba de tres Dos con par de sencillos Y toma Votó la pelota Votó la pelota Por el lado Del jardín Derecho Home run Con la casa llena El gran slam Y en la parte alta Del octavo Un equipo que perdía Con score De siete a cinco Estaba haciendo cinco Y le estaba dando La vuelta al juego Diez a siete Tremendo cañonazo Por parte de Julio Pérez Que se iba a convertir En la figura Del partido Y luego en la octava Baja lanzando Café Canto Todo terminaba De esta manera Se quedó uno Colgado de los senderos Y ganó la selección Gustavo Ricalde Diez a siete Triunfo para Santiago Gutiérrez Derrota para Mauricio Tequida Salvamento para Café Canto Cuadrangulares de Gerson Manzanillo Abel Sánchez Y el del triunfo De Julio Pérez A veces las cosas Como nada No solo es No se gana con un swing Sino que En todo el juego Pues el equipo Dio su Puso su granito De arena Puso todo Cada quien Y a última hora Gracias a Dios Me tocó a mirar el batazo Y para salir adelante Pero además Te conocemos Son los turnos Que uno siempre sueña Llegar con la casa llena Para tratar de definir el juego Bueno Los turnos llegan Pero uno tiene que Prepararse para ese Para ese momento Y gracias a Dios Me dio la oportunidad Y las cosas salieron bien Como sentiste el espectáculo Como te sentiste tú En general en este show Fue un buen espectáculo Lo que es la directiva Y lo que es la liga Hicieron un excelente trabajo Hicieron 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 de su parte Y gracias a Dios Las cosas A todo el público Creo que le agradó todo Y la fiesta estuvo muy buena Hicieron de su parte Hicieron de su parte